¡Ay, mi Bonchi! ¡Qué bonito! Mira que es bonito, eh, mi ratoncito. Bueno, que os voy a hacer spoiler de lo que va a ser el Mi Rollo es el Rock de hoy. Mira, tengo aquí, 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 un libro y un sujeto Ricardo Delgado. Estoy buscando el libro que lo llevo en una mochila para leérmelo en la Rambla de Tarragona, para releérmelo. Escapando hacia la locura. El debut literario del que durante años fuera Segunda Voz, Coros y Danzas en Escape. Y hoy en día, pues bueno, desde hace 17 años en De Locos. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas vienen? Bueno, mira, tendremos a Sara Sonder, que nos va a hablar de un par de grupos nuevos nacionales que vio en directo en la Sala Cero de Tarragona. Un ranking a cargo del gran Juaco Malavirgen. Los plagios de José María de Dios Ferreira. José de Ánima Vudú. Y un repasaco enorme a todos los festivales del verano a cargo del gran Kim Rubio. Que voy a ir poniendo pues los festivales. Fíjate, por ejemplo, Festiwet. Como solo va a hablar Kim, pues me voy a tapar a mí. Para no quedarme así con la cara de Pánfilo así. Pues me tapo yo. ¡Pum! Y para cerrar esta edición de Mis Radios de Rock. Mira, no sabemos adelantar lo que se viene en el programa. Pero hoy nos ha apetecido. No quiero hacer ni la ida a la radio desde Instagram. Ni... ¡Pollas en vinagre! El cierre con la presentación de... ¡Uah! Que lo ponemos al revés. Mira, mira. Por partida doble. Ni tú eres para tanto, ni yo para tampoco. El nuevo disco. Cuarta referencia de los riojanos. Madre mía. El camino que llevan entre Silencio Absoluto, 13 Forajidos y Silenciados con 4 discos. Ya más de 30 años. La entrevista, la charla con el bajista y el cantante. Joselito Apaleao y Chi Nin. A partir de las 8 en YouTube. El Rock es mi rollo. También en el YouTube de Tarragona Radio. Y en la web de la emisora.